Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, detrás de mí viene el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este tiempo del Adviento es un tiempo de invitación para prepararnos y disponer el corazón para celebrar uno de los misterios más grandes de nuestra fe, como es la venida en la carne del Hijo de Dios. El domingo anterior se nos invitaba a estar alertas, a estar prevenidos, a estar en vela. Hoy, en ese mismo tono, la invitación es preparen el camino del Señor. Bueno, preparar el camino porque lo que viene es el mismo reino que se hace presente, ese reino que pedimos siempre que rezamos el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Por eso queremos disponer el camino. Juan Bautista, el gran personaje del Adviento, nos invita a preparar el camino a través de la conversión. La conversión no solamente puntual, sino la conversión como actitud de vida. No vale simplemente decir, bueno, hoy estoy convertido y ya no, y ya no cambio más. No, la conversión quiere ser, como decíamos, una actitud de vida. Tanto en la profecía de Isaías como en la carta del apóstol San Pedro se nos habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Y normalmente cuando escuchamos este tipo de propuestas de la palabra de Dios, la gran tentación es nosotros quedarnos de manera pasiva esperando que eso ocurra desde afuera. Y no. Nosotros tenemos grande y activa participación para que ese cielo nuevo y esa tierra nueva acontezca hoy en nuestra historia. ¿Cómo? Cambiando yo. Convirtiéndome yo. Si yo entro en la dinámica de la conversión y le pido al Señor esa gracia y me concede Él esa gracia, automáticamente la tierra antigua cubierta por mi egoísmo se cambia y empieza la tierra nueva cubierta por la solidaridad y la caridad vivida según el corazón de Jesús con mi prójimo. Y así voy cambiando la historia, voy cambiando mi vida. Y eso es un factor multiplicador. No esperemos que todo venga desde afuera. El Adviento quiere ser una invitación de esperar, pero esperar haciendo, no tirado, reposando. No, no. Yo me pongo en camino. Yo tengo que disponer el camino. Tengo que preparar el camino porque lo que viene es algo impresionante. Te invito a que te imagines lo mejor que te puede acontecer en la vida. Bueno, es mucho más que eso. Por lo tanto, es bueno disponer el camino. Juan dice San Marcos, era la voz que clama en el desierto. Y la propuesta de Cristo muchas veces es eso, ¿no? Voz que clama en el desierto. Pareciera ser que no tiene sentido. Pareciera ser que nadie va a escuchar. Pero el desierto es el lugar privilegiado según la tradición bíblica donde habla Dios. Allí donde nadie me puede distraer con nada y me puedo enfocar solamente en escuchar esta voz maravillosa, que es la buena noticia, como comienza diciendo el Evangelio de San Marcos. Anuncio de la buena noticia. Hoy una buena noticia está esperándote a vos. Depende de ti. ¿Quieres transformar la vida? Bueno, primero escuchá. Presta la atención. Enfócate. No te distraigas. Que el Adviento sea un tiempo que te ayude a fijar los ojos en el norte que va a trazarte realmente el camino, el mejor camino de tu vida. No te distraigas con las compras. No te distraigas con un montón de cosas que son distractores. No, enfócate en aquello que permanece, en aquello que no cambia, en aquello que te va a planificar, que te va a cambiar la vida y que te va a hacer mejor y que hoy ya te puede hacer gustar un pedacito de cielo de ese reino que nosotros pedimos que venga y acontezca entre nosotros. Que el Señor Jesús nos disponga y nos haga un corazón dócil para ir experimentando nuestra propia transformación y de ese modo disponiendo el camino para aquel que llega a traernos la buena noticia, la mejor noticia, la noticia de la salvación, la noticia de que Dios nos ama así como somos y por eso se hace uno de nosotros y pone su morada junto a nosotros. Amén.